La selección ecuatoriana de fútbol en la mañana de este miércoles tuvo su último contacto con la prensa deportiva en la foto oficial como es costumbre antes de un partido eliminatorio, en este caso contra Uruguay. A los jugadores se les notó optimismo y mucha seguridad para el cotejo de este viernes. El país debe estar muy unido para que los jugadores se encarguen de llevarnos al Mundial. Creo que es importante que valoremos todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado en un camino difícil, en un camino que nunca ha sido fácil, ninguna eliminatoria ha sido fácil y creo que esta como lo dije desde que llegué iba a ser intensa también. Llegué a Honduras en el 2007 y siempre puse como ejemplo a Ecuador, porque a mí me tocó acá vivir en el 2001 y vi un pueblo unido, un pueblo que lo unió su bandera y esa bandera es la selección. De modo que la invitación es que todos por esa bandera vamos a estar en estos dos juegos, 11 y 15 de octubre, más unidos que nunca. El partido no es fácil, sin embargo es una gran oportunidad para que la tricolor pueda clasificar a un tercer Mundial. A todo el pueblo ecuatoriano que nos apoye, desde el primer minuto hasta el último minuto sabemos que esto es una final y una final se la puede ganar como el primer minuto, como el minuto 93. Hay que estar apoyando todo el partido, nosotros tengan toda la certeza del mundo que vamos a dar todos nosotros a correr hasta el último minuto, hasta la última pelota por dar esa alegría a todo el pueblo ecuatoriano. Si se puede, si se puede, será el cántico que el aficionado ecuatoriano debe respaldar a la tricolor durante todos los 90 minutos. Que necesitamos de ustedes, queremos hacer las cosas bien, darle una alegría al país. Por favor, ese si se puede, que no se pierda. Esos 90 minutos los vamos a dejar todos en la cancha por ustedes. Esperando que tengamos su apoyo. Muchísimas gracias. El equipo de todos en la tarde hizo fútbol en su complejo y Reinaldo Rueda sigue probando jugadores para establecer la formación que pondrá este viernes contra su similar de Uruguay.